¿Vale? Bueno, viva, apoyando las causas solidarias. Siempre que se pueda, aquí estoy, desde luego. Aparte es una aventura muy divertida, o sea que... Con unos compañeros, si eso me apetece, lo probé el año pasado y la verdad es que... Tú eres una persona aventurera, ¿te gusta vivir esa serie de... Sí, 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 claro que sí. Siempre es divertido, ¿no? Y ponerte a prueba y hacer cosas... Lo tienen todo muy controlado y muy... muy medido, pero siempre es un reto. No, yo más físicamente te vemos estupenda. Yo siempre he estado estupenda, ¿no? No sé de qué. ¿Cómo que no? ¿O qué? No, no quiero decir, hombre, acuérdate de la época, yo no quiero entrar en ese tema. Yo estoy súper bien, es que siempre me encuentro bien, o sea que no... Pero porque eres muy optimista. Es que hay que serlo. Sí. Últimamente estás que no paras, el programa Cantando, ahora esto... ¿Tienes algún proyecto más? Mira, vivir la vida, básicamente. Porque... pues sí, porque para mí es muy importante, ¿no? Entonces estoy ahora en un momento muy rico, no sé, me encuentro en un buen momento, la verdad. Y el programa de TEL ha sido una experiencia inolvidable, desde luego. ¿Hay algún otro proyecto en televisión? En principio no. O sea, que era un verano tranquilo, ¿no? Estoy abierta, cualquier propuesta. Pero sí, me quedaron tranquilo con la familia y a disfrutar. Porque el otro día leímos una noticia que nos disgustó un poco a todos, no sé cómo te encuentras tú, de salud. Estoy tan desconectada, te juro. O sea, yo ya estoy de vacaciones desde hace un par de semanas con mis hijas y no sé ni de lo que me hablas. Pero yo me encuentro bien. Si eso es lo que te preocupa, yo estoy genial. La información te dijeron es que estabas en Soto Grande porque había sufrido una recaída. Es que, a ver, yo he estado, llevo, me diagnosticaron de cáncer de mamá en la mamá izquierda hace dos años. Me operé y sigo en tratamiento. Punto. No tengo nada más que decir, eso es lo que hay. ¿Pero no se puede decir que hayas terminado con la enfermedad? Es que nunca me he curado, entonces eso es lo que no entiendo. O sea, la gente es que pierde información, ¿sabes? O sea, que puedes desmentir que no has sufrido una recaída y que está todo bien. No, estoy bien, no, sigo en tratamiento y punto. Para largo irá esto, ¿sabes? Bueno, pero tenemos tranquilas. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Es que en ningún momento, desde que me dijeron que me diagnosticaron, yo me lo he tomado muy bien. Entonces, prefiero tomármelo bien y como él dice, hay que ser optimistas, ¿no? No, porque tú lo eres. No es que haya que serlo, es que tú lo eres. Bueno, yo no. Yo soy súper refunfuñona y todo eso. Yo luego por dentro... No, no, no. No, no, pero que eso hace mucho también, una enfermedad como esa, que una persona vea las cosas desde el lado positivo. Hombre, yo creo que ayuda un montón. Y desde luego dicen que el éxito de la cura, de que alguien se cure, tiene que ver con eso, con que uno vea el futuro, no el pasado. Y además el apoyo que le estás dando a David, porque, vamos, nos lo han dicho todos los amigos, que tu apoyo está siendo todavía más importante que el de resto de los amigos, porque, bueno, te puedes poner un poco en su... Estamos en esto los dos, o sea que, sí. Claro, claro. ¿Y cuál es tu participación en todo esto? Bueno, yo hago lo que puedo. Siempre echo una mano en todo lo que se pueda. ¿A la vez cómo le ves? Bueno, bien. Mucho amor. También es muy optimista, él, o sea que... Sí, bueno, en una entrevista que salió hace poco con él, fíjate que tiene, creo que son tres tumores en la cabeza, en el cerebro, y el tío, vamos, diciendo que iba a salir adelante, que no iba a tirar la toalla nunca. Pues esto es que se trata de eso, en realidad. Es que con BIMPA se ríen de todo, se ríen de los tratamientos, se ríen de lo que les pasa día a día, se ríen de todo y eso es lo más importante. No, es que es curioso que tenemos que pasar por ello los dos y, no sé, bueno, pues mira, pasamos, hemos pasado por tantas cosas ya juntos que una más. Pues bueno, con ese coraje, supongo que irá todo bien y eso es lo que esperamos, BIMPA. Gracias. Gracias.